En medio de ola de despidos en Televisa, Lenny de la Rosa, galán de telenovela, buscará exclusividad, ya que mencionó que él sí está dispuesto a trabajar para una sola empresa siempre y cuando exista una buena remuneración. En una entrevista para Diario Basta, este galán declaró que está negociando contrato con Televisa. Estamos en pláticas, si una empresa requiere tus servicios como actor debe pagar por eso. Andamos negociando, es lo importante, hay buenas intenciones de las dos partes, a ver en qué para todo esto. Asimismo, el galán aclaró que nunca ha sido exclusivo de Televisa, pero afirmó que si fuera necesario, lo haría llegando a buen acuerdo. Yo nunca fui exclusivo de Televisa, siempre tuve proyectos teatrales o de música, pero ya si la empresa quiere que te pongas más la camiseta pues tenemos que llegar a un acuerdo. Andamos negociando punto tras los escándalos que vive Televisa, se le cuestionó si existen exigencias que impidan pueda firmar un contrato con la televisora, a lo que el galán contestó. Como cualquier negocio, depende que ambas partes estén contentas y que lleguen a un acuerdo y salgan beneficiados. Siempre hay propuestas, es muy bonito, te halaga, mi formación fue en el CEAC y siento cariño por la empresa. En el cariño no queda todo, vivimos de eso y andamos en eso. Las declaraciones de Lenny de la Rosa son polémicas por las nuevas reformas que implementó Televisa en los contratos de exclusividad y por la supuesta crisis económica que vive la empresa. Televisa en los contratos de exclusividad y por la supuesta crisis económica. Televisa en los contratos de exclusividad y por la supuesta crisis económica. Televisa en los contratos de exclusividad y por la supuesta crisis económica.